Amigos televidentes, que bueno encontrarme con Cali, y más que encontrarme con Cali, encontrarme con un hombre muy enamorado y con mucho sabor y tiene mucho swing, Carlos Alberto Romero Olave. Vaya, y entonces se preguntó, pero ¿cómo? Pero si yo les digo a ustedes que conversaremos con Carlitos Romero, ustedes ya entran en razón con Saoco. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Santiago con Saoco. Muchas gracias, Saoco, gracias por la invitación, muy contento de estar de nuevo aquí en Medellín, y pues contento por este concierto de esta noche, y por la aceptación que siempre ha tenido el público hacia mí y hacia mi carrera. Yo me, bueno, Carlitos, usted me recuerda algo, porque es que, imagínese que en Puerto Rico no se le conoce Gilberto Santa Rosa, Gilbertico, ¿y por qué Carlitos? Es una manera de expresar el cariño. Con el público siempre hay una comunicación tácita, como que a veces no es tanto de palabras, sino como de ese cariño que expresan. Y siempre, a donde quiera que vaya, Carlitos, 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 entonces, yo lo siento como una muestra de afecto, y decidí no decir más Carlos Romero, sino Carlitos Romero. ¿Caleño? Caleño, Caleño, mira. Bueno. Carlitos, sí, Carlitos, así. Carlitos, su niñez, su familia en Cali, esos comienzos, ¿cómo fue? Bueno, mi familia, mis abuelos, hacían música colombiana, con el famoso trío de música colombiana, bandola, típlica y guitarra. Mi padre siempre admiraba esa música, y cuando yo tenía como ocho añitos de edad, me inscribió en una academia de música. Y que él decía que quería tener un músico en la familia, porque su papá y su tío habían sido músicos. Entonces, la verdad, yo me metí a esa academia, o él me metió allí sin saber, como cuando te bautizan y no te preguntan. Y pues descubrí que tenía ese bicho de la música ahí metido, y progresé muchísimo, aprendí guitarra, aprendí solfeo, teoría musical bastante. Luego ya ingresé a la universidad, también estudié música, Universidad del Valle, Instituto Popular de Cultura. Es decir, ¿usted es un músico estudiado? Músico de acá. No es empírico. No soy empírico, hago mis arreglos, dirijo orquesta, tengo conocimientos de armonía y de piano, bajo, percusión, dirijo orquestas en Cali, y aficionadas de empresas, de colegios, hasta dirijo un grupo de rock. También. O sea, la música es amplísima. Carlitos, bueno, y sus padres, sus hermanos, ¿cuántos? ¿De qué se compone? Bueno, mi familia somos cuatro personas, mi padre y mi madre, que en paz descanse, mi madre era del Pacífico de Buenaventura. También esa herencia es importante, ¿no? La parte del tambor, la parte de la alegría. Una hermana y yo, esa es la familia. ¿Dos? Dos. ¿Está viva su hermana? Está viva. Tiene bastante cariño, pero lo que sucede es que pienso y presiento que todo lo que dices es falso. Yo te veo tranquila en tu vida, y te siento feliz a su lado, a pesar de que dices que aún te hace falta mi cuerpo, mi calor y mis labios. Tiene bastante cariño, pero lo que sucede es que pienso y presiento que aún te hace falta mi cuerpo, mi amor y mis labios. Tiene bastante cariño, pero lo que sucede es que pienso y presiento que aún te hace falta mi cuerpo, mi amor y mis labios. Tiene bastante cariño, pero lo que sucede es que pienso y presiento que aún te hace falta mi cuerpo. Tiene bastante cariño, pero lo que sucede es que pienso y presiento que aún te hace falta mi cuerpo. Yo no sé si en el momento estoy solo, hace tiempo tengo compañía Pero el problema es que no sé si todavía te quiero, pero si me lastima ¡A ver usted! Y me lastima pensarte, y me lastima sentirte Y me lastima pensarte, y me lastima pensarte, y me lastima pensarte Y me lastima pensarte, y me lastima pensarte, y me lastima pensarte Y me lastima pensarte, y me lastima pensarte, y me lastima pensarte Y me lastima Y me lastima Y en las noches En el mundo Pensando que está Y me lastima 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 Y me lastima